En un cumple contra San Camilo, por la Copa Ad Astra en el club italiano, allí se veían las caras, mirá, mirá que lindo, el saludo, previo al saludo en realidad del bailecito de las chicas de San Camilo, metiéndole toda la onda impresionante al comienzo del encuentro. Pero bailarán así después, durante el partido también, ahora lo veremos, Brian Serrano estuvo en la cobertura, allí está la primera chance para las chicas de San Camilo que buscaban el primer gol del partido, va a llegar el remate y el 1 a 0 por intermedio de Daniela Díaz, arriba el conjunto de San Camilo que bailó en la previa y que en el partido no perdió la concentración. Y logró meter el 1 a 0, el segundo, llegaba desde los pies de Agustina Riquelme. La 99, una de las mejores jugadoras que tiene el conjunto de San Camilo, anotaba el segundo tanto, 2 a 0 el partido, mirá casi con la espalda, como alguna vez Ronaldinho dio un pase, o el pichichi Daniel Scioli en la final de la copa, dos toques del año pasado, con la espalda casi convertía el gol. Lindo Caño, ya en el segundo tiempo de las chicas de Nuncumple. El partido estaba 2 a 0, va a llegar el disparo y la respuesta de Paola Criscuolo para sacar por encima del travesaño. Contragolpe de Nuncumple, el disparo y bien por Yamila Saquem evitando el descuento. El partido estaba 2 a 0, y allí iban las chicas de Nuncumple para buscar su primer gol en el partido. No lo lograban. Ahora la chance para San Camilo, el remate de Carla Goretti, que se iba desviado. Ahí va de vuelta San Camilo. Otra vez Goretti. Pasaba cerquita el intento. Era número 95 y fue final del encuentro. Victoria para San Camilo. Por 2 a 0 ante Nuncumple. Por 2 a 0 ante Nuncumple.